muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis bienvenidos al canal de biterjews y un día más humankind humankind este gran juego en el que puedes jugar desde el neolítico escogiendo un imperio cambiando de cultura en cada era llegando hasta nuestros días y por supuesto compitiendo por la victoria como se consigue la victoria utilizando la fama o bueno consiguiendo fama mejor dicho como vamos ahora mismo pues tenemos 7970 vamos a los primeros 36.250 que lleva el segundo y estamos a falta de dos estrellas de una base la de población pronto y esperemos calientes a la científica porque nos hemos cogido una civilización científica y hemos completado las estrellas de constructor a tope así que lo ideal sería por lo menos completar alguna para que no quede mal la cosa porque vamos a ir primero con este y luego posiblemente con ésta lo primero que voy a hacer va a ser he recibido un agravio y voy a exigirlo y se cabrea mi amiga pero este es mío billup es mío y a necesarlo puede ser la explosión pues en la exclusión de esta zona porque me está bajando muy rápido la estabilidad muy muy rápido muy muy rápido tengo que ser capaz de absorberla aquí como vamos a 10 donde estamos construyendo el barrio de ocio ahora mismo no sé no tengo ni idea de dónde estamos construyendo el barrio de ocio aquí creo que es aquí es que hay tres ocio y ciencia y quitar ciencia porque ya que hemos conseguido este territorio lo ideal sería anexarlo y meterle el la sala de exhibiciones de los franceses se ha ido interesante vale ok terminamos turno perdí la población si la estrella de agricultor que sabemos que le vamos a conseguir y estamos a punto de conseguir la expansionista en cuanto en cuanto a anexemos este y algún territorio más por aquí arriba a ver estos cabrones yo creo que ahora sí que podríamos atacar los 200 ponía yo creo que con los escopeteros vamos bien podemos podemos hacerle pupa y nos ponemos arriba y lo vamos futeando competes arriba está arriba vosotros ponemos aquí vosotros ponemos aquí y os iba retrasando y os subís a ver si me dejan si me vais a atacar si lo sé vosotros os movéis vosotros os movéis y vosotros podéis atacar a distancia así a tomar por culo joder madre mía se os ha llevado por delante pues ahora obligándose a que vengan a por nosotros probablemente consigamos ay no me da ni cuenta tío hay que ser gilipollas tío que esta zona está más elevada tío no me da ni cuenta vaya cagada tú vete está claro me atacar desde arriba y vosotros subíos ahora uno tiene que subir para ocupar los sitios yo no sé cómo le daban que me ganaba mira si ella va a atacar desde abajo y ya pierde nos toca ¿no? mira fusilamiento se llama eso madre mía fusilamiento también y fusilamiento también desde arriba pues tú verás y eso que me ganaban ¿eh? y eso que me ganaban pues se los han cargado tan a gusto y tan tranquilos ¿eh? hostia los fusileros chaval madre mía si se los llevaban por delante ¿eh? joder vale ya no estáis ya no están saqueando ¿tú qué te pasa? ¿qué agarabio tengo? a ver ese no me interesa tanto ya te lo digo ese me da un poco igual lo voy a dejar ahí pero es que ese ya me da un poco igual este este sí me interesa por cobre y hierro y me parece un buen territorio ese me parece alargado es verdad que tiene puerto y los puertos molan mucho pero me parece guarrete me parece guarrete y este igual es bueno porque tiene dos de petróleo pero poco más ¿eh? no me parece un buen territorio tampoco a ver patrullando tú vete patrullando si le podía poner patrulla para arriba y para abajo aumento de población Marsella si son ciudades en crecimiento ahora mismo yo creo que Parilla se podría ir planteando unir esto no lo atacan y estos tampoco que Parilla se podría ir planteando unir territorios que no he unido todavía ninguno creo tiene que ir hacia abajo no me queda otra tengo que ir a mencionar fíjate 32 solo ¿cómo se sabe esto? que me parece súper poco y también este a ver este es el bueno y conseguimos la de expansionistas es que la íbamos a conseguir ok ya podemos cambiar de era pero no vamos a cambiar de momento tenemos a 4 estrellas al segundo vamos a ver si podemos sacar alguna lo ideal como siempre digo es quedarse un rato si tienes ventaja o si no te interesa mucho si vas a hacer trascendencia quedarte un rato más aquí o sea si sacar alguna alguna más mira 24-29 me parece mucho y esto me parece mucho también pues para llegar va a costar va a costar aquí ya no llegamos ni de coña aquí podríamos llegar porque vamos a 2000 casi por turno pero es complicado más tarde si tengo claro que voy a hacer bueno ahora con todo esto puedo quitar puedo empezar a hacer esto ¿dónde me interesa? ponerlo por aquí sí por aquí aunque por aquí los barrios de industriales iban a ser guays 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 ahí ponte y luego otro pues bueno ya directamente aquí se me ha olvidado de hacer esto ahora me voy a joder y voy a tener que picarlo me ha costado un turno porque influencia tenía de sobra vosotros quedáis aquí curándoos y vais a bajar yo creo que a capturar este otro territorio este lo tengo pero este ni lo quiero casi ese lo he puesto por si acaso me podía curar pero ni lo quiero no tiene nada nada especial salvo que bueno hostia la esta tiene un pequeño río que tampoco tiene mucho acabamos la torre Eiffel y vamos a reclamar yo creo que vamos a reclamar pasta sí lo indica esta maravilla para conseguir fama y más cosillas tenemos vamos a ir a máquina de vapor Rubén que está guay está chachi ya ya no sé si ir fusionando los las ciudades me cuesta poco 950 o puedo hacerlo también secuencial puedo para lesionar surfar vale la siguiente sería esta de aquí que nos costaría yo creo que que la anexionada depende de las ciudades que tenga ya anexionada la propia ciudad no de las total de ciudades que tienes o de total de territorios que tienes anexionados no sé por ejemplo en París anexionar lo que sé me costaría 3000 y 3000 también evidentemente todos y en Moche que tiene 134 2000 o sea realmente para verlo un poco en perspectiva aquí quítate así podemos ver un poco que no se ve bueno si te pones así se ve pero no se ven las los centros administrativos que es lo que me interesa vale a ver si se ven tiene dos unidas la tercera sería 1976 vale y aquí tiene tres por lo que se ve una dos y tres la siguiente sería 2948 y la última Babilonia tiene uno dos tres y cuatro y la siguiente sería la quinta que costaría 3000 yo creo que va así va por territorio anexionado venga Separ que menudo te estás haciendo macho no podemos poner podemos anexionar algo más no y se ha quedado este 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 territorio que no quiere nadie es un yermo tenemos bien de estabilidad de producción vamos de puta madre y ya con la torre Eiffel ni te cuento como se ve la torre Eiffel a ver a ver lo hemos hecho aquí en Babilonia está aquí ah es explotación porque no ponen lo que hace la torre Eiffel no entiendo por qué no lo pone si está explotando una puta mierda y en Babilonia bueno veremos si el siguiente turno porque lo hemos completado ahora mismo y lo de la seda no hemos mirado tampoco al final a ver los barrios me siguen dando ocho de seda el 10% ese que me deberían de dar aquí no entiendo cómo 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 se expresa efectos maravillosos nos beneficiamos esto lo tengo que investigar ya que hemos mencionado ponte aquí tu distrito de ciencia y deberías mencionar este también para para ir enchufándoselo en cuanto acabe que va a acabar en 6 esto no es aquí todavía comida o producción o ciencia mejor a ver ciencia donde vamos es que es poquito lo que produce de ciencia y pasta 6 allí nah guarrete 6 de pasta me lo paso por el forro vamos a mejorar la producción tenemos 12 la fábrica más una industria por obreros esta vez más uno de industria en barrio fabricantes que tenemos 1 2 3 o 3 tampoco tenemos tantos y nos daría más uno de industria en barrio fabricantes de adyacentes y más una industria en barrio fabricantes realmente serían 1 2 3 4 5 5 nos daría un poco guarrete también hostia la ciencia esto es que lo podemos hacer esto ciencia por población y la del 10% tenemos muchísimos investigadores también 17 17 investigadores entonces sería esta y luego esta y luego esta ability y luego influencia y ya dejamos preparado siguiente turno venga avanzando un rato joder yo tío del tema de la religión estoy un poco fuera y de me en fe influencia que tengo todo este este es mío madre mía madre mía y esto no sé si vamos a ver lo están transformando está claro pero va a ser muy difícil por ejemplo y esto del desierto a estos son las 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 estas maravillas y aquí que se me ha metido un poco de esto de donde llega desde allí llega la influencia aquí también me llega un 97 qué curioso no que estas están 100% estas me estén influenciando curioso tiene bastante influencia el imperio el imperio azul 2% aquí otra cosa que tenemos que explicar un poco y fíjate aquí también me llega influencia y que viene que cruza todo el mapa hostia es que aquí hasta hasta me influyen los ingleses curioso curioso bueno bueno vamos a en algún vídeo tendremos que explicar esto de qué va la influencia marsella va a subir ya otra vez ha hecho dos barrios chulísimos con vistas al mar venga construcción y comidity así está guay no espérate si ya hemos hecho y hemos hecho pero a ver la idea de anexionar esto no pues vamos a anexionarlo ahora que lo pienso anexionamos a ver espera primero pícate pícate el cobre o el cobre o el cobre o el mejor dicho que siempre se me olvida con la influencia que vamos súper bien anexionate bajón a tope ¿no? sí pero lo primero que quiero que te hagas es esto te lo pongas por aquí por donde te apetezca aquí ponte esto por un lado y por otro luego te pones otro barrio de ocio a tope para que la gente se lo pase de puta madre ¿dónde lo vas a poner? joder pero si es que no tengo más 10 en ningún sitio no, ahí va el barrio de industria tío que es el bueno ese es el barrio bueno porque el de ciencia aquí también iría bien pero aquí yo creo que ahora mismo industria 9 9 entonces el barrio de industria va aquí guay debería haber cursores para marcar para ir marcando donde quieres colocar las cosas y haciéndote un poquito la película de espacio de cómo quieres ponerlo los distintos no sé si tiene marcadores este juego seguimos explorando las fronteras esto ya está ya está todo anexionado pues bájate bájate para abajo nos va a joder un poco porque vamos a tener que cruzar por otro lado vamos a poder cruzar por aquí vamos a tener que ir por aquí y bajar por acá porque no nos podemos meter en su territorio población de marsella aumenta aquí supongo que con poblaciones se han convertido en una religión la población de matar se convertirá al animismo el animismo que es animismo hostia por eso está todo todo este color claro yo es que de la región he pasado olímpicamente así como que no quiere la cosa venga a explorar un poquito da la vuelta vosotros tenéis que llegar a aquí a este sector no os pongáis en medio por favor que me decís el bloqueo bueno ahora vamos depresita motor de vapor ahora podemos menos 20% al coste de industria del barrio fabricantes hagamos esto y ya tenemos el plano de la colonia ok que simplemente un plano colonial mucho con muchas más cosas y tenemos también la estación del tren más cositas vamos atrás píllate el fusil de chispa los dragones la carabina y la coordinación militar mira todos los militares me los dejo todo a ver si porque cuántas nos quedan aquí quiero ver cuántas nos quedan cuatro a tomar por culo que va a ir aquí en siete turnos tres imposible tío no he conseguido una puta estrella yo flipo he conseguido todo menos lo que necesitaba pues eso quiere decir que no iba tan bien en ciencia entonces vale puertos no puedas hacer aquí no puedes hacer puertos este bueno cógetelo si quieres y cógete ya el carbón también hay carbón sí a ver ok perfecto más babilonia babilonia que está dispara y hasta haciendo en tren para que sirve genera vías de ferrocarril hacia las estaciones de tren vecinas las vías permiten viajar al instante de un estacionado es para moverse y a tope claro ganaste una vamos a ver cómo funciona esto de los trenes vamos a ir viendo vamos a poner una aquí otra en separ a tomar por culo ahí a la del puerto yo qué sé por aquí y otra en moche pero son territorios vecinos o cómo es esto estaciones de tren vecinas o sea tenemos que colocándolas por territorio entiendo todos los puntos de movimiento son en territorio aquí subimos estabilidad ya hemos puesto este aquí la sala de sediciones ya no podemos poner más salas qué vamos a hacer con nuestra vida ahora qué podemos hacer con nuestra vida qué podríamos hacer comida no aquí va joder y ahora comida ponte la y luego el barrio de ocio que no me va a dejar hacerlo podría venir aquí y cierro aquí con dos barrios industriales o con dos barrios de algo para cerrar el barrio de ocio y tenerle rodeado de distritos ok venga que llegamos sigue andando métete aquí anda a ver dónde puedes colocar a ver dónde este sitio más mierda que hay pues todo una puta mierda desgraciada tío 9 y 5 14 y 4 15 y 5 esos son 20 pues ahí el mejor sitio Kerma cuánta población tiene ya 55 por el culo te la ir madre mía verdades incómodas ha habido una turbulencia inquietante en el clima en los últimos años estamos en el 1416 en teoría todavía no había descubierto colon américa así que en los últimos años las estaciones se antojan menos fiables que antes aunque muchos de sus homólogos homólogos y se burlan varios científicos eminentes sostienen que las emisiones de la creciente industrialización provocan que la temperatura del planeta aumente y con ello el clima se vuelve más impredecible afirma que la alteración será mucho más grave si no se toman medidas rápidas yo soy negacionista mira tú que bechachi ¿no? me da igual tío ah pero tampoco he subido vaya mierda le da y no subió nada yo digo me hago dos tecnologías con 800 a ver pero cuánto cuesta las tecnologías ahora mismo 12.000 con 800 no tengo ni papipas madre mía que me veo me veo de risa a ver producción aquí 31 aquí 39 como vamos de estabilidad guay chachipiruli pues aquí anda que estoy el barrio de ocio no me había dado cuenta estos son unos cabrones de los juegos te quieren machacar el barrio de ocio dicen nada barrio de ocio no queremos fuera pues entonces aquí va a ser el mejor sitio ¿no? yo creo que sí aquí aquí bueno aquí no va mal tampoco para empezar y por aquí un guarrete todo ahí bueno ahí no va mal pero no aquí es el mejor sitio pum más 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 producción y tú 300 de producción vas como marsella más o menos y en estabilidad guachi pues agresión púntela ahí más que nada por la estabilidad ¿tienes hecho la guardia? no por el siguiente la guardia 13 va a tardar madre mía vamos a hacer una cosa vamos a cargarlo otra vez espérate todavía no todavía no nos bajes la estabilidad hazte hazte el barrio este luego analizamos esta aline attack o como se diga y lo que sí que voy a hacer para poner otro distrito emblemático francés es hacer esto ya están 3.000 este y esta estaba ¿eh? otros 3.000 ¿no? a ver ponte que no es que no es pasta sí perfecto pues van a lo mismo lo mencionamos que es 61 pues toma 61 y y aquí a lesionar en en Babilonia ¿cuánto costaba? 4.000 estamos uno por encima y ahora aquí costará también 4.000 entiendo sí entonces depende de eso del número de distritos que tengamos del número de territorios que tengamos anexionados ok vale vale el monche ya estaba ya estaba ok el barquito yo que sé le pondría a dar vueltas solo pero es que no quiero que se vaya por todo el mar yo solo quiero que esté por aquí dando vueltas patrullando ecológico dice ecológico de cojones mira ya empieza la polución a salir y tengo aquí unidades del año la polca tío es increíble ¿dónde están? aquí mira es para mearse mientras haya pasta para actualizar 600 ya ya es dinero son 3.000 y tengo 10.000 que igual viene alguno y me pilla en bragas como iría esto bueno luego ponemos un hostia me ha aparecido la polución y mira que de mierda aparece en todos sitios están quemando los barrios estos mira se queman mira mira se queman los pinos que fuerte que raro esas animaciones las deberían corregir ¿dónde os interesa que esté la torre Eiffel? digo la estatua de libertad vamos a ponerse la hora Kerma como pues que Kerma tiene no la puedo poner ¿no? no se la puedo poner en plan te la pongo Kerma no sé yo que está aquí mirando en el cabo este mirando ahí mirando a a los o aquí en Sepa mirando a los a los Zulúes es decir mira un pueblo libre toma a la estatua de la libertad ¿quién la va a hacer? por cierto ah la he metido en en Kerma no no lejano poder tú la tienes ahí infinito tú métete ahí ya 33 lo ves la metió Babilón y ya Babilón con sus proyectos arregla todo y para para ya tenemos el fusil ya podemos tener mosqueteros y como vamos ahora la carabina vale no sé yo para que para que ponga una tecnología que solo tiene que solo tiene una unidad no lo entiendo pero bueno vosotros habéis colonizado esta zona me interesa como a 4 me interesa más que nada por su por sus recursos no por no por anexionar ni nada como van de estrellas las cosas se están poniendo poco poco chunga es que no vamos no vamos a sacar la estrella de cual más podemos sacar la de esteta lo mejor que son otras tres detrás de esta vendría otra cual es la que menos cuesta investigar la coordinación la coordinación militar ya la tengo pues sería una de estas esta que tiene ciencia puedo hacer una cosa puedo joder un momento todo pues es que lo tengo todos al máximo o sea no puedo meter más investigadores digo lo meto toda investigación pero es que lo tengo todo al máximo en las ciudades grandes aquí también o sea está está todo copado realmente aquí hay 16 y 11 27 27 y 6 33 33 43 53 54 54 y 56 o sea que me faltan huecos vale terminamos turno joder noche estamos acabate la factoría y cuando acabes la factoría te pones con la estatua de la libertad me lo está diciendo no todavía no venga vamos a esperar un poquito más esperamos un poquito más te vas a meter la estatua de libertad tú te podrías meter pero no me interesa todavía qué puedes hacer tú hazte más ciencia barril de investigación donde no tenemos de investigadores todavía no llegamos a su de ciencia por población este es el bueno vale venga hazlo y luego si eso te metes en la torre Eiffel uy que jale hoy por aquí no de unidades estos no serán los mississipianos estos no son los amiguetes que me los podía comer ahora o por con influencia pero es que no interesa nada ese sector bueno tiene solo piedras preciosas de estas no tengo ninguna otra más de piedras no 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 vemos a nadie por aquí vosotros voy para arriba que hay mucho jaleo terminamos turno carabina desbloqueada como vamos todavía podemos votar al premio gordo oye esperad somos científicos podemos hacer una cosa ah que lo estoy pensando hacer el boost en babilonia aunque esté con la esta cuánto sería venga que se quede para cinco esos y ya está que vaya ciencia a tope y aquí que tenemos las zetas que la vamos a conseguir seguramente esta va a ser complicada necesitaríamos mucha pasta para comprar hombre complicada cuántos nos quedan 3056 347 necesitamos 9 6 y 283 mira la queremos o la compramos con influencia conseguimos la expansionista por un lado conseguimos la la está por otro que la vamos a conseguir no 350 no no tengo 350 350 no se me han ido se me han ido las otras no me jodas o que a misisipianos de esos ahora vamos vamos a hacer una prueba ahora venga vamos a meternos aquí y vamos a cepillarnos esto hemos conquistado un pueblo para saquearlo cuánto tardas no sé pero vas a tardar menos si te metes tú con ello saquealo todo no sé no sé algo más podemos hacer ya no hay más más tribus por ahí que putear y absorber yo que sé va a intentar subir la población no sé si esa ciudad se va a morir espérate cuántos distritos tiene por cierto hombre ya está montada no no la hagas esa pobrecilla ya está más o menos montada lo que pasa es que me pega el palo de de 10 de 10 por turno te cargas 2300 y un palo de 10 por turno no hace esto me dice que lo ponga aquí se va por la influencia estas gilipollas o sea 66 y aquí gano 77 lo que pasa es que pierdo 3 de comida y no pierdo 3 de comida pero es que me da igual me sale más a cuenta yo creo que sí apunte la llanta que si no así también me da me da estabilidad pues nada mi gozo en un pozo digo yo consigo la de este y conseguir la de expansionista y la de esteta la voy a conseguir ya también tenemos un poquito más de tiempo y que no vamos a pasar 100 turnos en la época ya no podemos pasar por ahí nos tengo que dar toda la puta vuelta nos ha cortado el paso pero bien no sé y vete a pegar con alguien aquí hay hierro y incienso y ahí arriba también pues mira puede ser nuestra forma de expandir nos vete aquí arriba y te coges esto y tú te vas tranquilamente y te coges esto otro hacemos dos puestos y tirando basta no tengo lo siento a mirar si la he conseguido estoy de agricultor a lo mejor es porque no me había contabilizado todo a ver agricultor pues sí justo no sé si había ganado población hemos perdido desde el ganar no hemos ganado hombre mira produce más de me acaba de saltar el logro de produce más de mil de ciencias por turno en un en un este claro con con el truco de la afinidad dos mil cuatrocientos así cualquiera a ver Rowen te vas a meter tú en esto no tú no tienes por qué meterte en esos fregados tú tienes que romper la baraja y a lesionarte lesionarte esta a ver si explotas y hacerte más ciencia creo que ya está por aquí terminamos turno trescientos veinticuatro a ver si podemos llegar al trescientos mira cuál es la de esteta clasita también la vamos a conseguir y nos quedaría la de la de es de broma es de broma bueno si de militar y de pasta no tengo porque no gano mucho pero es que tengo las tres de agricultura las tres de esto de de constructor tengo dos de expansionista dos de esteta pero es que no tengo ninguna de ciencia que es mi afinidad hay que joderse marsella que puede hacer marsella por ella misma te has hecho lo de 25 de ciencia más esto tampoco viene mal pasta no es que eso no me gana y aquí no hay depósito de recursos de lujo ese estaría bien en la moche tampoco me sale mucho típica 82 para mucho más que muchas ciudades por industria esto industria y comida también que tienes poco cada de los campesinos parís parís que puede hacer va a hacer lo mismo y luego habíamos dicho mira este por ejemplo produce menos dinero la de ciencia ya la tiene dos de ciencias y y la del 10% no la tiene pues venga la siguiente la detalla del inventor tú bájate por aquí revisando un poco las aguas de mala manera pero bueno a ver aquí vamos a seguir expandiéndonos 16 622 es lo mismo lo único es que uno va a tardar un cojón y medio en hacerse y va a empezar ya a dope hazte hazte de comida pero bueno tío como me has metido aquí cállate que este no era el que quería que me estoy perdiendo no 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 que solo de arriba los que quiero estos 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 a ver dónde te lo puedes hacer hay 23 2 vaya basura eh para tener otro sitio mejor un 28 espera pero es que este es otro este es otro distrito este es otro es que a la mía te va a ir a tomar un poco venga vosotros dónde lo podéis hacer bueno que vengan aquí y a ver si me salta el mejor sitio a ver si me lo chiva nos queda uno de ciencia venga tres turnos por dios tres turnos inter intercruz venga termina turno imagen en movimiento hoy va al cine nuestros científicos y sus legados son la envidia del mundo los ingenieros han hecho un gran avance por mejorar los sistemas fotográficos al combinar imágenes estáticas en una escena continua han conseguido crear algo realmente mágico imágenes sin movimiento con tantos artistas alrededor del mundo que comprenden la magnitud de semejante tecnología podemos contar historias llenas de vida y emociones y las facilidades que la película animada presentan aprendizaje no tendrán precedentes que es lo primero que quieres hacer con este increíble medio nuevo entretener informar a verlo como estamos no entretener venga dos turnos como vamos vosotros a descansar ahí recibido ok perfecto no se me metía en el territorio a ver si nos dice dónde no dice nada qué cabrones que son están por aquí colonizando los los rojos 12 7 que son 19 nada no me gusta 5 11 10 6 16 polo aquí va a ser el mejor sitio ya no saltan tantos agravios ¿eh? a ver ¿dónde? no lo quiero tío me jodo un poco pero pero no lo quiero no quiero básicamente porque es un sector malo alargado y sin nada sectores alargados y sin nada malos es que se me ha quedado que al final me lo van a quitar va a ser el del petróleo ¿eh? voy para arriba que me lo quitan vale a patrullando ya habéis patrullado demasiado para abajo patrullar para arriba ¿y este? ah coño este es mi caballero que está investigando temeas que tenía autoexploración pues ha hecho poco ha limpiado poco el mapa vosotros ahí vosotros venga haced lo que tenéis que hacer va a ver hostias ahí si hombre si pues nada mosquete mosquete y te clame la guerra voy a tener que empezar a hacer unidades y para eso necesito dinero para los mantenimientos venga subir subir método científico venga ya hemos conseguido la estrella ¿no? vamos a hacer esta ¿no? hemos llegado a nuestra a nuestra unidad emblemática los franceses los coraceros sí pero vamos nos vamos ahí ya obtenemos la estrella científica y vamos a pasar de era ya y vamos a revisar antes de que acabe el episodio estrella científica pues la paliza está siendo brutal ¿eh? y eso que hemos subido la dificultad en uno y ahora vamos a romper yo que sé la tenemos yo lo que he estado viendo todas tienen su pero yo creo que voy a los suecos más uno de ciencia por distrito en todas las ciudades ¡pum! explosión y luego los institutos de investigación más tres de ciencia por distrito venga vamos sería entre esta los japoneses molan pero ya me los cogí la última vez y los voy a los voy a dejar prefiero cogerme una que no me haya cogido entre esa y la influencia con los con los con los egipcios que esteta más hay por ahí no hay nada más que los egipcios estetas y luego hay dos expansionistas que molan los soviéticos los papeles de toñas y estos que es la agencia de defensa no me ¿cuánto posibilidades en distrito yacentes? hay más dos de influencia por guarniciones y yacentes con guarniciones ¡buah! vamos otra vez con una con una cultura de investigación de ciencia confirmamos y vamos a evolucionar de era ya ya hemos conseguido otras historias que más o menos necesitábamos vosotros quedaos aquí y terminamos turno hubiera estado también interesante coger una una civilización que produjera de dinero porque estamos mal de dinero tolerante ya se nos está transformando todo como veis se va transformando toda nuestra nuestras estructuras a época ya contemporánea y entramos directamente con una estrella desbloqueada la de constructor bien 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 pues nada llevábamos una pila de hacia el tiempo que la habíamos conseguido ok pues nada yo encantado de la vida ya las estrellas ya no sirven para evolucionar ni para avanzar nada a ver vamos a empezar con nuestros distritos de investigación hay 161 de ciencia 160 madre del amor al final que no hemos puesto o si se lo hemos puesto lo que pasa es que está aquí metidito pero si hemos puesto el barrio de investigación pues nada vamos a ir empezando con 161 de ciencia tú kermat te tiene que ponerse tu torre no kermat que te que que ayude pero acaba de ya todo lo que tenía que hacer tenía una pila de cosas que hacer pues nada fíjate me haya salido aluminio fíjate eso aluminio todavía no podemos extraer y después a ver dónde 140 casi nada más esto es lo que sé esto poca historia tiempo poquita producción todavía pone aquí otro barrio de producción están recién recién cogidos y vosotros el del petróleo por dios yo 10 68 esto son una basura todos este 914 no está yo creo que lo tenía puesto y al lado del oasis donde me lo guardaron de moche quería haber visto algo así quería hacer la estación de tren no hay otra pongas no me gusta en ningún sitio de esos porque puede haber otras cosas y el barrio este pues nada a ponerlo vamos a romper vamos a romperlo es totalmente el marcador de ciencia tú ahora por la caballa pero cuánto va tarda 4 vale pues quédate aquí esperando bueno hasta dónde llevará la humanidad de humankind los suecos han entrado en la última era una vez que se haya dado una de las siguientes situaciones el imperio con más fama será el vencedor la partida terminará cuando se dé una de las siguientes condiciones llegar al último turno que son 450 conseguir todas las estrellas de la era de la era de la edad contemporánea desbloquea todas las tecnologías del final de la partida eliminar a todos los demás imperios convertir en pasajos a todos los demás imperios enviar una misión a marte o dejar el mundo inhabitable o sea puedes tirar una bomba ahora mismo explotar todo el mundo si llegas a lo de la bomba y una vez lo has hecho acaba la partida y ganas porque ahora mismo te primero pues nada ya habéis visto vosotros ya habéis dicho eso quedaos ahí descansando un poco vale terminamos turno marsella aumenta la población conseguimos la formación en línea de los franceses tenemos los coraceros ahora 60 de mantenimiento a la base de cascas y ahora vamos a intentar apuntar el tema de la pasta hay una mejora que me dé pasta nacionalidad vamos volando ahora con las con las tecnologías las últimas nos cuestan 6 y esto más que va a subir venga ahí está hay que cogete esta porque esto tampoco es que caza de baileza caza de ballenas es de coña moche ya te has hecho tu primer pues hasta el segundo ya aquí el instituto de investigación sueco que no falte 171 madre del amor como vamos va muy bien de estabilidad y cuál quedaría queda este son 169 que se pondrá aquí y nos queda uno más no que sería por aquí 166 pues nada luego te enchufas aquí un barrio de esto y otro barrio de estos aquí y ya tienes para 16 turnos que es poquísimo para la cantidad de ciencia que vamos a conseguir es una brutalidad es brutal no vosotros a dormir 332 no me interesa a ver quién se ha convertido al chamanismo estamos aquí peleando y al final estoy yo quitándolo de encima la religión y la esfera de cultura ni te cuento me han quitado algunos un poquito cultura pero pero poco a ver aquí mucho ojo tenemos un evento a ver que lo veamos a las de ángel durante mucho tiempo que es más servido con fidelidad como granero del imperio y sus ricas tierras de cultivo son la envidia de otros territorios sin embargo a menudo se ha tildado de vagos a los habitantes de la región y se ha acusado de negligencia o cosas peores ahora sin embargo un zoologo ha identificado un parásito que se cree que es el responsable de que muchos atribuyan un defecto de carácter el aquilostoma duodenale aquilostoma duodenale causante de la ankylostomiasis está claro por qué la zona tiene tal reputación de trabajadores aletargados y exaltos como vientres hinchados y homoplatos caídos a las de ángel qué vas a hacer no puedo gastar pasta pero no he visto ciencia no creo que se me mueva nada está bien pero no he visto estabilidad tampoco que se me va y no quiero que se me vaya a por cien tampoco tampoco pierdo nada que me ha acabado no necesitamos pasta y la torre efe no va a dar paspas de torre efe la estatua de libertad no va a dar pasta métete ahí en el proyecto de la estatua ok terminamos turno qué os pasa que estáis aquí con los puntos no lo quiero cervantes a ver cervantes era la que la que tenían los de antes sí los que estuvieron aquí mucho tiempo no me acuerdo con los ábaros o algo así simbio o algo así se llamaba cómo vamos por aquí hemos acabado estos puestos sí pues ponte a sacar a sacar recurso a sacar especia no se puede hacer si los depósitos estratégicos de recursos insuficientes cuanto es tengo dos tengo tres hay que sal colega yo pensaba que el incienso colega es sal digamos que tienes esto el incienso donde está y entonces esto que había por aquí que era mira uranio ahí a tope buen sector ese y aquí aluminio esto es esto colega no lo veía cajo en la hostia tío son muy parecidas sin incienso y sal pues yo no sé cómo vamos a comer las comidas sosas tío o sea una putada has acabado tú también ok pues hacemos lo mismo aquí pero en la ciudad no todavía no puedo porque no puedo hacerme las petroleras bueno no sé bueno ya lo veremos mira fijaros que una cosa no es decirte llevar al colono si ya tienes los planes de colonia hechos luego lo explicaré en el próximo vídeo pero realmente tú lo que tienes que hacer es evolucionar lo que pasa es que la evolución cuesta mucho porque ya trae muchas infraestructuras hechas bueno pues nada pues aquí lo vamos a dejar vamos a dejarlo vamos a dar pasar vamos a mover barquito para arriba otra vez que no sepa qué hago esto porque no ver si pasa alguien no detecta es un chorrado que estoy haciendo pero bueno no no sigue para arriba bueno como siempre digo si os ha gustado darle a like suscribiros y apoyar a los creadores que necesitamos sobre todo yo que soy muy pequeño y nada que espero que os haya gustado el contenido que hayáis pasado un buen momento viéndolo que paséis un día de puta madre y que seáis felices nos vemos en la próxima hasta la vista hasta la vista